Saludos Escuadrón Coberus, soy Manuel Cobo y como director fotográfico Juan García y esto es Coberus Arte. En el vídeo tutorial de hoy empezaremos con los primeros trazos a grafito. Para ello necesitaremos un lápiz, un palillo de medida y una goma. Bueno, para empezar con los primeros trazos, lo primero que vamos a utilizar es un gallo. Esto es una fotocopia de un gallo, lo vamos a intentar encajar en este folio al mismo tamaño en el centro del papel. Decir que el folio es un folio cualquiera que podéis buscar en cualquier impresora, cualquier papelería, no es un papel especial para dibujos, pero nos va a servir para hacer los primeros ejercicios, ya que van a hacer dibujos que no tengan mucha calidad. Como ya os he dicho, el ejercicio consiste en dibujar este mismo gallo en el centro de este papel al mismo tamaño. Este ejercicio nos va a servir para aprender a medir y transportar la medida de un lugar a otro. ¿Cómo empezaríamos? Lo primero tendríamos que buscar el punto más alto en nuestra fotocopia, en nuestro modelo. En este caso el punto más alto va a ser este de la cresta, pero también hay que decir que no es un punto concreto, sino que este punto se va a mover de manera horizontal, puesto que vamos a empezar a dibujar y a medir verticalmente. ¿Cómo transportamos esto? Ponemos un punto en el papel donde nosotros queramos. Voy a hacer un poco exagerado para que veáis cómo se mueven los puntos. Por ejemplo, aquí. Este va a ser nuestro punto más alto en nuestro dibujo. Por lo tanto, si vamos a medir verticalmente, nuestro punto se mueve de manera horizontal. Con el palillo, desde ese punto más alto, buscaremos el punto más bajo también. En este caso, este, que es el de la pata de la uña de la pata del pollo, del gallo. Y se mueve de manera horizontal. Estos son para dibujos siempre al mismo tamaño. Ya iremos viendo cómo hacer una proporción, hacer una reducción, una ampliación. Ya eso lo iremos viendo, pero en principio vamos a hacerlo de manera equitativa, es decir, al mismo tamaño. Una vez tengamos determinado en nuestro modelo cuál es el punto más alto y el punto más bajo, tomaremos la medida de referencia. El punto más alto al punto más bajo no consiste en este punto concreto al punto concreto, porque ahora mismo está de manera vertical casi, casi, casi total. Pero si fuese aquí no mediríamos de manera diagonal, sino mediríamos siempre de arriba a abajo, de manera vertical. Y con nuestro palillo, un palillo de pinchito, tomamos la referencia. Esta va a ser la medida de nuestro gallo. Por lo tanto, desde el punto que hemos puesto del principio, marcamos la punta y hacia abajo. Y como hemos medido verticalmente, nuestro punto se moverá de manera horizontal. Pero ahora tenemos un problema, lo hemos hecho queriendo así para que veáis cómo trasladar ese punto. ¿Qué es lo que pasaría? En nuestro folio, en nuestro papel, si siguiésemos dibujando aquí, veis que nos quedará alto, porque aquí hay menos espacio que aquí. Tendríamos que bajar todo el dibujo. ¿Cómo lo bajaríamos? Pues este punto lo bajaríamos tal que aquí, por ejemplo, y esta medida que hemos bajado arriba, obviamente bajamos abajo. Y esto lo borraremos para no confundirlo. Este y este. Y repito lo mismo, como hemos medido verticalmente, nuestro punto se moverá horizontalmente. Siempre el caso contrario. Tendríamos que seguir bajando porque aquí todavía hay mucha distancia y aquí hay menos. Esto si queremos hacerlo de manera que quede en el centro. Medimos y lo que bajamos arriba, bajamos abajo. Si fuese al contrario, en vez de bajar, lo que haríamos es subir. Borraríamos, para no confundirnos con lo que hemos hecho antes, y ya más o menos lo tenemos en el centro del papel. Y como hemos medido verticalmente, lo contrario, nuestro punto se moverá de manera horizontal. Siempre lo contrario, la opción contraria. Y ahora tendríamos la altura total igual, exactamente igual, en uno que en otro. Aquí tendremos una distancia y aquí tendremos la misma. Y quedará en el centro. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la parte horizontal. Tenemos lo que es la altura, ahora vamos a la anchura. Hacemos lo mismo. En nuestro modelo miramos cuál es el punto que está más hacia la izquierda. En este caso será el pico, porque más allá del pico no hay nada. O sea, ni la parte del buche, ni nada, está por a la izquierda. Más a la izquierda que el pico. Entonces, vamos a determinar que esto va a ser nuestro punto o nuestra línea más hacia la izquierda. Ponemos un punto aquí, en nuestro papel, donde nos dé la gana, como si lo quiero poner aquí, lo quiero poner aquí donde queramos. Como vamos a medir horizontalmente, siempre al contrario. Esto será vertical. Nuestra línea línea será vertical. Y obtenemos la parte izquierda, ahora vamos a la parte derecha. A la parte derecha, ¿cuál sería? Esta parte de la cola. Y vamos a medir horizontalmente. La línea que nos determina es vertical. Lo mismo. Medimos lo que es la anchura total y trasladamos. Y solo tenemos que, como hemos medido horizontalmente, nuestra medida será vertical. Da la casualidad que aquí y aquí nos da más o menos el mismo tamaño, por lo tanto, estaría centrado. Ya tenemos un rectángulo dibujado aquí que nos determina la altura y la anchura. ¿Qué determinamos con esto? Pues que el pollo, si sus partes más hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, tocan sobre esas líneas, este es el correcto. Si no tocan esas líneas, quiere decir que es más pequeño. Y si se sale de ese cuadrado o de ese rectángulo, quiere decir que es más grande. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Para que no sea más sencillo, vamos a empezar a denominar de alguna manera los puntos de referencia que vamos a tener. En este caso, en este rectángulo se nos han formado cuatro esquinas. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a ponerle, por ejemplo, a esta le pondremos A, a esta le pondremos B, a esta le pondremos C y a esta le pondremos D. Y en nuestro papel igual. En esta le pondremos A, a esta le pondremos B, a esta le pondremos C y a esta le pondremos D. Realmente esto es como hacer una cuadrícula, pero sin tener que cuadricular totalmente el papel. Al principio os va a costar mucho, es un poco engorroso hacer tantas medidas, pero también es cierto que poco a poco se os irá quedando la medida en la cabeza y tendréis que medir lo mínimo. Bueno, vamos a empezar a dibujar ya. ¿Cómo vamos a determinar dónde va cada cosa y demás? Si os veis en el punto A, B, es decir, sobre esta línea A, B tenemos el punto más alto que teníamos antes, que en este caso será este. ¿Cómo trasladamos nuestro dibujo? Sencillamente medimos desde el A hasta ese punto y sobre esa línea tendríamos aquí. Ya sabemos que este punto sí o sí va a estar ahí. Por lo tanto, ya tenemos una referencia mucho más concreta. Esto se puede hacer con reglas si queréis, pero vamos, para que sea un poco más libre, vamos a ponerle el punto 1 para que no nos liemos. Vamos al punto más a la derecha, en este caso va a ser este. ¿Sobre qué línea apoya? Sobre la B, C. Pues sobre el punto de B, marcamos la medida, sobre el punto de B, marcamos la medida y aquí sabemos que vamos a tener este punto que apoya sobre esa línea 2. 2. Vamos a la parte de la pata, que es la parte más baja, la uña, concretamente. Sobre la línea C, D, tenemos la uña, marcamos desde C hasta la uña o desde D hasta la uña. Es lo mismo, que es una línea que ya sabemos. Y la tenemos aquí. Marcamos y le vamos a poner un 3. Esto no hace falta. Esto es para que al principio os sea más sencillo y podáis empezar a hacer vuestros propios dibujos y viendo si lo estáis haciendo bien o mal, sin necesidad de tener un profesor de apoyo. Obviamente un profesor siempre os va a ayudar más, porque lo que no ve en dos ojos lo ve en cuatro. Y vamos a ver el último que apoya sobre una línea segura que tenemos, que desde la A hasta la D tenemos el punto del pico, que es nuestro punto más a la izquierda. De A al pico o desde D al pico y desde A al pico aquí. Ya tenemos cuatro puntos que son con seguridad, van a estar ahí. Por lo tanto, ya vamos a empezar a proporcionar el dibujo. Esto es muy sencillo. Esto es sencillísimo. Bueno, y ahora me diréis, vale, estos son puntos que apoyan sobre una línea que tengo con seguridad y que es muy fácil. ¿Cómo sigo dibujando? Porque ahora mismo he hecho cuatro puntos, no he dibujado nada todavía. Vamos a simplificar formas. Lo más importante es simplificar formas. Y algo muy importante también es que no nos centremos solo en el contorno de la figura, en el silueteado. No. Vamos a trabajar por volúmenes. En este caso, si tenemos que dibujar la cresta, no vamos a dibujar la cresta con detalle todavía de esto llega aquí, esto piquito, este piquito. No. Vamos a simplificar. Esto lo vamos a hacer como si fuera una línea orgánica, una forma orgánica. La cabeza igual. Esto igual. Todo el cuerpo y la pechuga igual. Y toda la cola igual. Entonces, vamos a empezar. Vamos a sacar dónde llega la cabeza. ¿Cuál es la distancia que hay desde la línea más alta de lo que es la cresta hacia abajo? Hacia donde empieza la cabeza. Muy sencillo. Ya no apoya sobre ninguna línea. Entonces, lo importante es, mido desde arriba hasta donde yo quiero ese punto y tengo esta medida. Y la planto sobre cualquier zona de la línea alta y marco. La voy a exagerar. La pongo aquí. En este caso, yo sé, como he medido verticalmente, que este punto de la cabeza se va a mover, como he medido vertical, siempre al contrario, se va a mover por aquí. ¿Pero dónde? Porque puede estar aquí, 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 aquí. Mido vertical, la línea es horizontal. Pues ahora, sobre esa horizontal, mido la anchura. Mido la anchura y ya sé que la cabeza empieza aquí. Entonces, empezaremos a dibujar. No llenar todo de punto, porque os vais a hacer un lío. Sino, empezáis a hacer punto y a dibujar, aunque os salga mal. Esto, sé que viene hacia abajo. Y empezad a hacer volúmenes, volúmenes. Vamos a ver dónde termina este punto. Mido verticalmente. Esto es para dibujos siempre al mismo tamaño. Ya iremos haciendo ampliaciones, reducciones. Y vamos a medir vertical. Si mido vertical, sobre esta línea, lo voy a exagerar, lo voy a poner aquí. ¿Vale? En medio vertical, esta línea se va a mover horizontal. ¿Pero dónde? Esto es un eje de coordenadas. Muy sencillo. Pues marco donde yo tengo ese punto, hasta aquí. Y sé que sobre la línea horizontal que me ha determinado la altura, marco y me viene aquí. Por lo tanto, esto vendría para acá, aquí subiría y empezaría con la cola. Si tiro una línea horizontal, veo que la cola coincide con la cabeza. Por lo tanto, llegar hasta aquí, aquí este punto ya lo tendríamos y empezamos a hacer volúmenes. Aquí tendríamos todo lo que es la cola. Ya veremos si es más grande, más pequeña y nada de detalle. Aquí bajaríamos. Aquí las patas. Y aquí vendría, porque ya tenemos este punto, más o menos las patas. Fijaros que estoy boceteando, esbozando. Es decir, no estoy haciendo ningún tipo de detalle. Ahora estas líneas, todo es movible. Marco, más o menos la inclinación. Aquí me he equivocado. La línea la he hecho con una diagonal que es al contrario. Nada. Corregimos y la línea vendría hacia acá, hacia adentro y esto vendría hacia adentro. Para acá vendría la otra pata. Y más o menos tendríamos, más o menos, el pollo al mismo tamaño de manera boceto. Y aquí, pues lo que haría sería simplificar lo que es la cresta. Si os fijáis, no he hecho ni ojos, ni formas concretas ni exactas. Porque si veo, yo ya estoy viendo aquí un fallo y es que de aquí a aquí hay más distancia. Y yo lo tengo muy pegado hacia afuera. Se me está viniendo hacia delante. Tendré que corregir. Pero ahora mismo hemos boceteado el pollo. Y más o menos, en el centro del papel, al mismo tamaño. En nuestro dibujo, ya vamos a empezar un poco a detallar más. Vamos a ir buscando ya el parecido. En principio, sobre todo con el tema de retrato, que ya iremos viendo, el parecido es lo más complicado. No os vayáis a buscar desde el principio el parecido porque os va a costar la misma vida y os vais a venir abajo. Pero poco a poco os iré enseñando trucos, os iré animando y enseñando cómo vais a llegar a ello. Lo más importante es que hoy, en el primer tutorial, lleguéis a que esto parezca un gallo. Que a lo mejor se parezca un poco más o un poco menos, pero que se parezca un gallo. Y que esté proporcionado, que no tenga unas patas largas, que no tenga la cola ancha y luego la cabeza muy pequeña. O que sea un gallo que os falte papel y no tenga las mismas medidas. Entonces, ya tenemos esto, tenemos el esbozo, ya tenemos el cimiento. Vamos a ir buscando poco a poco. En vuestro dibujo podéis hacer todos los puntos que queráis. Y así vais determinando. Por ejemplo, no hace falta que sean donde marque una arista, sino aquí, por ejemplo, puedo marcar un punto. Lo mismo, ¿cómo traslado de ese punto a mi papel? Mido desde arriba verticalmente y al medir verticalmente, la línea que me marca es horizontal. Estas son líneas de apoyo. No os va a hacer falta con el tiempo tantas líneas. Y sobre esa línea marco horizontalmente y sé, fijaros, que se me ha quedado un poco más hacia adentro. Pues ya empiezo a dibujar. Ya toda esta parte me está sobrando. Bien. Vamos a sacar este, que nos va a determinar dónde corta el cuello, el pescuezo del pollo. Verticalmente, por aquí se va a mover y horizontalmente. Esto es una cuadrícula, realmente lo que estoy haciendo es una cuadrícula, pero sin tener que dibujar todo, porque habrá cuadros que no me sirvan. Fijaros, ya sigo dibujando. Vamos a terminar esta parte de aquí. Ah, importantísimo. Lo más importante que tenéis que hacer es llevar todo el dibujo a la misma vez. No me sirve que empecéis por el ojo y hagáis un ojo perfecto, ¿vale? He medido horizontalmente esta línea vertical. Lo he hecho a revés ahora mismo. Y verticalmente, no voy a venir por aquí. Lo importante es que lo llevéis todo a la vez. De nada me sirve que me hagáis un ojo perfecto si después el pollo va a estar desproporcionado y tengáis que dibujar o tengáis que borrar el dibujo completo. Eso no sirve de nada. ¿Veis cómo ya tengo toda la proporción? Si os fijáis, desde aquí hasta aquí ya me coincide. Esto lo teníamos ya de antes medido. Vamos a sacar este. Medimos vertical. Podéis medir horizontal como yo he hecho antes primero o vertical como venga mejor. Verticalmente vendrá por aquí. Hemos dicho que esto es horizontal porque es la medida del contrario. Y fijaros que yo no estoy tomando ningún tipo. Esto vendría por aquí y las patas empezarían aquí. Fijaros que ya empiezo a determinar todo. Vamos a ver este. Vertical. Vertical que puedo medir desde abajo o desde arriba. No estoy tomando medidas exactas, exactas, exactas como una regla porque a mí me gusta que el dibujo sea suelto. Aunque esto ya está cortando un poco la creatividad porque estamos copiando. Ya más adelante veremos cómo ser más creativos y demás. Pero si medimos con una regla encima os va a quedar exactamente igual pero no va a dar lugar a esa creatividad o a esa soltura. Va a ser un dibujo muy cerrado. No va a dar margen a una línea que sea diferente y que os diferencie del modelo. Bueno, fijaros. Aquí tengo yo un fallo. Y es que tengo una pata más ancha de otra. No pasa nada. Medimos. La voy a medir horizontalmente ahora. Me vendrá por aquí. Por aquí. Y verticalmente. Si os fijáis. La tenía ancha. ¿Por qué he sabido que estaba ancha a simple vista? Porque tarde o temprano se os van quedando las medidas en la cabeza. Y esas medidas no hace falta que las toméis tantas referencias. O sea, fijaros, siempre simplificando un poco la forma ya va saliendo el pollo cada vez más parecido. No quiero con que lleguéis a este punto y que más o menos esté proporcionado ya estáis haciendo algo bien. No hace falta que tenéis el pollo perfecto, el gallo perfecto. Que llegáis. Oye, pues mira eso que os lleváis. Aquí tenía que subir un poco más lo que no sé cómo se llama esto. El moco en los pavos, no sé cómo se llama esto. Fijaros, ya. El pico sabíamos que apoyaba ahí. Esto vendría por aquí. Esto saldría un poquito más. Fijaros cómo ya va saliendo. Esto subiría. Vamos a medir cuánto subiría. ¿Ves? Yo sin medirse, ¿qué ha quedado ahí? Porque la medida la tengo ya, de tantas veces que la he hecho, se queda en la cabeza. ¿Veis cómo ya tengo prácticamente el dibujo y se va apareciendo? No vamos a tocar el toma de la sombra todavía. El toma de la sombra le haremos un tutorial aparte. Vamos a comprobar de qué más o menos las anchuras. Ya, lo que es el interior incluso. ¿Veis? Ya estoy viendo desde la cabeza, por ejemplo, hasta aquí, hasta la pata. ¿Veis? Ya aquí. Pues ya puedo empezar a marcar un poco. ¿Cuánto tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntas. Más o menos. Ya podemos empezar a hacer las puntas. Y hay una que es esta, que tiene que coincidir con el que hicimos antes. Por lo menos, más o menos. A ver, no juzgaros. No desesperéis porque al principio os va a parecer un poco a chino, pero... ¿Vale? Fijaros. Bueno, vamos a determinar dónde va exactamente el ojo. Bueno, vamos a determinar un poquillo el pico. El pico ahora mismo me parece más bien un dibujo animado que un pollo. Pero más o menos. Esto vendría hacia adentro, si os fijáis. Fijaros, hombre, tenéis un poquito de arte. Si no, no estaríais aquí. Fijaros más o menos cómo entran las líneas, cómo salen. No todo punto. Punto es un apoyo. Y vamos a ver dónde está ese ojo. El mío desde arriba. El ojo vendría más o menos por aquí, más o menos por aquí. Y de anchura. O más o menos por aquí. Ya podría empezar a dibujar. Nada, lo único que tenéis es copiar, saber mirar. Dibujar no es otra cosa más que saber mirar. Y determinar dónde va cada cosa. Ahora mismo está un poco enfadado el pollito. Pero bueno. Ya poquito a poco vais a determinar. Fijaros. Aquí ya bajaría. Esto no lo voy a medir porque tampoco quiero que sea salto, salto, salto las plumas. Y como primer ejercicio, con que lleguéis a algo así, ya os puede valer. Y os podéis... Vamos, aquí vamos a marcar un poco las patas que están un poco desdibujadas aún. Aquí tiene que salir un poco la pata y entrar. Fijaros, qué sencillo. Si al final están puntos de referencia. Si no es nada más. Aquí marcaría un poco el ala. Aquí vendría esto aquí. Es verdad que el pollo mío está un poco más alegre. Pero bueno. Aquí quizás debe salir un poco más. ¿Veis? Yo lo que hago es hacer un esbozo. Ya luego empiezo a cerrar las medidas más correctamente. Si tengo que recortar, si no tengo que recortar. Y borrando también algunas líneas que os estén dando problemas. O que ya no sirvan. Y luego yo voy corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que consigo el mayor parecido. Obviamente. Si cuanto más tiempo lo dediquéis, mejor y más parecido va a quedar. Pero bueno, yo creo que casi, casi, casi lo tenemos. Si le dedicamos un poco más de tiempo, os vamos a hacer un pollo que sea prácticamente igual. Igual, al mismo tamaño, de la misma forma. Mira, aquí hay un fallo. Fijaros, como esto es casi horizontal y luego subéis. Y aquí lo tengo yo. Que parece que se ha peinado al otro. Entonces aquí hay que subir. Corregid, os vais corrigiendo poco a poco. Un consejo que os doy es que si llegáis a un momento en el que ya no veis nada más, lo que tenéis que hacer es dejar el dibujo. Dejarlo. Dejar de mirarlo. Y os vais. Os despejáis. Os dais una vuelta. Os tomáis algo. Merendáis. Haced lo que queráis. Y luego lo veis, pero durante ese tiempo esconder el dibujo, no veislo. Y vais a ver el fallo. El fallo os lo va a decir rápidamente. Uf. Me haría un cogote aquí. Vamos a ver esto. Voy comprobando para que sea exactamente igual. Estos son los primeros trabajos. Y poquito a poco vais a ver cómo os va saliendo todo lo que queréis. Vamos a eliminar un poco de mi vida en línea. Casi, casi, casi lo tenemos. ¿Que queréis seguir y sacarle más parecido todavía? Pues se puede conseguir. Aquí se hace más. No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo, pero 10, 15 minutos tiene que estar todo hecho. Si os cuesta un poco más, no pasa nada. Vale, vamos a marcar un poco las patas. Odio las patas de los pollos. Este viene aquí. Este más o menos. Tampoco vamos a salir mucho tiempo a esto. Como primer ejercicio. Ya iremos haciendo retratos y haciendo otro tipo de ejercicio que vaya a necesitar más tiempo. Y más detalle. La pata es una portería. Vamos a centrarla un poquito más. Fijaros. Como la goma, aparte de borrar, lo que me estoy haciendo es corregir, abrir luces, recortar las líneas. La goma no solo borra. En este caso, ha servido mucho para borrar, pero para hacer una corrección. Pero también para recortar una línea que se me haya ido un poco más larga. Ya lo tenemos aquí. Un dedo. El otro dedo. Aquí viene una. No nos vamos a meter en tema de sombra. No quiero... Tampoco. Voy a intentar poneros este mismo ejercicio, que es el primero que le pongo yo a mis alumnos, en la caja de descripción. A ver si somos capaces. Por si queréis probarlo. Y en los comentarios, lo tenéis que poner. Y ya, si queréis, os hago alguna crítica. Y os contestamos en el momento que podamos. Y os ayudamos a mejorar. Suscribiros al canal. Que nos va a ayudar a seguir adelante. A seguir haciendo vídeos. A seguir enseñando. Bueno. Yo creo que como primer ejercicio, lo tenemos. Si le echamos un poco más de tiempo, pues sacaremos un parecido casi casi de fotocopia. Yo confío en que en que esto os haya quedado claro. Esto es muy sencillo. Recordad si medí verticalmente la línea horizontal y si medí horizontalmente la línea vertical. Siempre al contrario. Con el palillo. Fijaros que esto vale 75 céntimos, un euro, un paquete de 100 o de 50. Y con esto, pues mira, un lápiz, una goma y un palillo. Y ya hemos empezado. Y un folio. Ya empezaremos con papeles. Ya os explicaré algún tipo de papel que os va a venir mejor. Pero lo tenéis. Con un papel de folio. Como estos son primeros ejercicios para ir aprendiendo. y para ir soltando la mano. Yo creo que os puede valer. No me gusta mucho el ojo que me ha salido. Vamos a intentar abrírselo. Aquí ya con la sombra y eso se parecería un poco más. Pero bueno. Yo creo que como primer ejercicio nos puede valer. Y lo más importante que tenéis que tener en cuenta es llevarlo todo a la misma vez. No centraros en la cabeza. La mayoría de los centraros al principio en hacer lo que es la cresta porque está arriba a la izquierda como cuando empezamos a leer y cuando habéis hecho esto perfecto después nos sale en la cabeza y tenéis que borrarlo todo. De nada sirve. Habéis perdido toda la tarde y no habéis hecho nada. De esta manera vais corrigiendo de un lado de otro de un lado de otro de un lado de otro yo creo que lo vamos a dar ya casi casi sin sombra incluso así con línea suelta lo vamos a dar por terminado por hoy. Yo creo que lo podemos dejar ahí. ¿Qué os parece? ¿Os ha parecido sencillo? Ir preguntándome en la caja de descripción iremos resolviendo dudas y ya iremos sacando más el parecido pero yo creo que como primer ejercicio nos puede valer. Y hasta aquí el videotutorial de hoy. Si te ha gustado clic like suscríbete al canal y dale a la campanita y así tendrás noticias de todos nuestros vídeos. Sed creativos respeten el patrimonio histórico y diviértanse. ¡Gracias!